Hola amigos, estaba pensando en realizar este vídeo o no, pero al ver lo que les voy a mostrar me he animado en realizar este vídeo. Fíjense que este plástico tiene una fisura por este lado, por este lado, continúa por aquí, viene por aquí y aquí ya tiene una fractura, como lo pueden ver y continúa por aquí y se preguntarán por qué sucede esto, acaso es un diseño de fabricación o el plástico es malo, pues nada de eso. Esto que les voy a contar puede parecer obvio, pero ya he visto varios multímetros con ese mismo problema. Para explicar bien les voy a mostrar otro multímetro en la cual tienen los contactos montados correctamente, ya que estos contactos salen. Ahora lo vamos a sacar. Lo suelen sacar muchas veces cuando se desulfata los contactos de la pila por haber dejado la pila mucho tiempo y la pila comienza a soltar un líquido. Fíjense bien el orden de los contactos. Esta parte negativo de la pila, fíjense que el contacto tiene un doblez para que ejerza presión obviamente a la pila. Y la parte positiva, fíjense que no tiene doblez. Ahora la siguiente, negativo el doblez y el positivo no tiene doblez. Y aquí igual, negativo el doblez y positivo no. E igual en este lado. Esa sería la forma correcta. Ahora vamos a ver cómo está montado esto. El negativo tiene el doblez. Y el positivo no. Perfecto. El negativo tiene el doblez. Y el positivo tiene el doblez. Aquí están mal montados estos contactos. Aquí el negativo tiene el doblez. Y el positivo también tiene el doblez. Y ahora viene este lado. Negativo el doblez. Y el positivo el doblez. ¿Por qué sucede esto? Muchas veces las pilas se sulfatan y sacan los contactos para proceder a limpiarlos. Y luego al momento de montarlos, no lo montan bien. Vamos a retirarlo. Esto suele salir fácil o si no se pueden ayudar con un destornillador. Y ya lo hemos sacado. Como lo pueden ver. Y vamos a montarlo correctamente. Antes de esto, te quiero comentar. Si no se rompe el plástico. Si están mal montados estos contactos y no se rompe el plástico. Va a pasar esto. Por ejemplo aquí. Me ha llegado otro multímetro. Para reparación. Y fíjese este contacto. Este contacto. Es del negativo. Aquí no tendría que tener el doblez. Y aquí no. Pero como está mal montado. Aquí no se ha fisurado el plástico. Pero lo que sí se ha fisurado es el mismo contacto. Como pueden ver aquí está fisurado. Esto ya no. Hay que cambiarlo. Se ha roto mejor dicho. Le voy a mostrar en el microscopio para que lo vean con mayor detalle. Así que. Mucho cuidado. En cómo montamos estos contactos. Ya que si no vamos a terminar estropeando. Ya sea el plástico como este. O ya sea el contacto como este. Ya que por falta de espacio. Algún lugar tiene que ceder. He dicho esto. Vamos a comenzar a montar estos contactos. Entonces hemos dicho. Que aquí. El doblez. Para que ejerza presión. Tiene que estar así. Correcto. El positivo. No tiene que tener ese doblez. Aquí el negativo. Tiene que estar de esta manera. Perfecto. Y aquí. El positivo no tiene que tener ese doblez. Entonces. Y aquí vemos que este sí tiene que tener. Porque es el negativo. Vamos a quitar esto. Vamos a dejarlo aquí. Voy a acercar un poco más la cámara. Para que se vea con mayor detalle. Si no pueden retirarlo fácilmente. Hay que utilizar un destornillador. Pero de punta gruesa. Si no lo que vamos a hacer es estropear el plástico. Bien. Ya salió. Y comenzamos. Lo que tenemos que meter es el positivo. Entonces esto se hace así. Se presiona un poco. Y al momento. De meter los contactos. Tiene que quedar. Escondido ese doblez. Perdone que con el guante. No puedo hacerlo. Me voy a quitar los guantes. Vamos a montarlo otra vez. Para que lo vean. Se presiona. Y presionado se monta. Y como pueden ver. El mismo plástico. Tiene como. Una fisura. Para que entre el contacto. De la forma correcta. Entonces aquí estamos bien. El doblez este en el negativo. Aquí no hay doblez. Aquí el doblez en el negativo. Y esto ya lo hemos dejado correctamente. Ahora vamos con el siguiente. Negativo. Dejamos. El doblez. Y en el positivo no. Entonces. Aunque esto está roto ya. Pero igual vamos a dejarlo correctamente. Y ahí ha quedado como pueden ver. Correcto. Ahora hay que. Solucionar en esta parte. Esto de aquí. Y aquí el positivo. Tenemos que. Meterlo. Tienen que hacerlo con mucho tacto. Ya que si no corremos el riesgo de. Fracturar en esta zona. No lo pueden presionar mucho. La presión se ejerce en la parte inferior. Y aquí ha quedado correctamente. Ahora vamos a revisar. Esto está correcto. Esto está correcto. Aquí también está correcto. Y aquí está correcto. Vemos que está igual que el otro. Que es la forma correcta de los contactos. Antes que me olvide. Otra cosa más. Siempre. Por lo menos. Hay que leerse el manual. De los fusibles. Ya que por ejemplo. Dependiendo del modelo. En este caso. Es el 189. Aquí va de 11 amperios. Y aquí va de 400 miliamperios. Y este modelo. Que ya está roto. Es un 189. Es un. Medidor caro. Lo más triste. Es que le han puesto aquí. De 11 amperios. Como lo pueden ver. Y en verdad. Le corresponde un fusible. De 400 miliamperios. Aquí sí está correcto. Bueno. Es correcto. Porque aquí no te deja. Esta pestaña que tiene. No te deja montar. Uno de 11 amperios. Aquí no te puedes equivocar. Sí o sí. Le tienes que montar este modelo. O de esta. Intensidad de corriente. 400 miliamperios. Pero aquí sí entra de 11 amperios. Aunque lo correcto. Es de 400 miliamperios. Aquí han hecho un estropicio también. Bueno amigos. Simplemente les quería comentar esto. Que espero que les ayude. A cuidar sus multímetros. Ya que son equipos caros. Y muchas veces lo estropeamos. Sin quererlos. Espero que este pequeño tips. Te haya sido útil. Ahora bien. Que hacemos cuando se nos ha roto. Por ejemplo. Los contactos. Como es el caso de este multímetro. Que aquí está fracturado. Ya no hay solución. Ahí vamos a ver si sale. O se termina de romper. Para que lo vean. Bueno aquí. Esto no sale. Porque esto hay que desmontar el multímetro. Pero bueno. ¿Qué hacemos cuando está fracturado como este? Pues debajo del vídeo. Te dejo el link. De donde puedes comprar. Estos contactos. Estos repuestos. A un costo razonable. Y muy barato. Debajo de este vídeo. Está el link. Échale un vistazo. Aparte vende más repuestos. De la marca Fluke. O Fluke. Espero que este pequeño tips. Te haya sido útil. Si es así. No olvides de darle manito arriba. Suscribirte. Compartirlo en tus redes sociales. Dicho todo esto. Conmigo será. Hasta la próxima. Gracias.